segundo debate de candidatos a diputados por la provincia Duarte. Ya hemos agotado los dos primeros bloques de preguntas. Recordarles que estamos transmitiendo a través del canal diez de Telenor, canal trescientos diez, canal América diez catorce, también a través de Telenor punto com y nuestra plataforma el toque del mediodía. Ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta y le corresponde a la comunicadora Maris Lady Veloz. Adelante Maris Lady. Así es. Uno de los temas más sonoros en el año pasado, específicamente en el mes de febrero, fue lo de la firma del pacto eléctrico que busca de alguna manera remediar o resolver el déficit financiero existente en ese sector causado, entre otras, por el subsidio eléctrico. ¿Cuáles son sus propuestas para que la calidad del servicio corresponda al costo del mismo, lo que significaría una mejoría en el sistema eléctrico en relación al tenor confiable, transparencia y eficiencia del servicio? Inmediatamente vamos a pasar para la respuesta a la candidata Rosa Urania de Alianza País. Tiempo en pantalla. Listo. Sí, bien, yo entendemos algo importante, mira, todo legislador, toda persona que se considera servidor público, debe tener una convicción, ¿verdad?, una convicción ideológica y debe tener una voluntad política para cambiar lo que está mal. Entendemos con relación al pacto eléctrico que hay que revisar como el Estado Dominicano, ¿verdad?, manejó, manejó el asunto eléctrico, porque todos conocemos que estamos totalmente desamparados. Nosotros tenemos unas generadoras de electricidad que son privadas, donde el sector público tiene muy poca toma de decisiones y eso hay que revisarlo, porque si tú te llega una factura de energía eléctrica cara, tú no tienes dónde ir. A mí, por ejemplo, me llega cada rato una factura de luz de nueve mil pesos, sin yo tener empresa, sin tener nada en mi casa, en una casa simplemente de familia y cuando voy a proconsumidor, me dan tanta larga. Tiempo, tiempo, gracias, candidata. Inmediatamente pasamos con Fátima Roque del PLD. Adelante, tiempo en pantalla. Muchas gracias. La verdad que la energía eléctrica ha sido el dolor de cabeza para la República Dominicana. Creo que nosotros, pues, como legisladores, debemos preocuparnos para que todo acuerdo que se vaya a realizar, que se vaya a firmar, sea para beneficio de la República Dominicana, no para beneficio de un grupito. Llámese el gobierno que esté, llámese los empresarios que estén. Yo creo que nosotros ahí no debemos pensar en beneficio de un grupo, sino en beneficio de la República Dominicana, porque para eso fuimos elegidos. Y creo que como dolor de cabeza que es para nosotros los dominicanos, los que tenemos que pagar esta luz tan cara, yo creo que si se firma un acuerdo, es para beneficio de los ciudadanos dominicanos. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos que estar atentos a que esa ley, lo que se firme, sea para beneficio de los dominicanos. Tiempo en pantalla, gracias candidata. Inmediatamente pasamos con el candidato diputado por el PRM, Nicolás Hidalgo. Tiempo en pantalla. Sí, está bien el micrófono. Sí, mira, nosotros tenemos en la República Dominicana una institución que se llama Protecom, que supuestamente para defender el consumidor, pero lamentablemente Protecom no le da reparto necesario al consumidor de energía eléctrica en el país. Por eso nosotros entendemos que esa ley de eléctrica, el pacto eléctrico que se formalizó aquí en República Dominicana debe ser revisado, porque naturalmente que lo que estamos nosotros recibiendo como energía eléctrica, nosotros la estamos pagando no cara, sino carísima, y cometiendo también abuso en la administración del sistema eléctrico de la República Dominicana. Y no solamente el consumidor final, sino los empresarios. Ustedes saben que nosotros hemos quebrado negocios con el sistema eléctrico de la República Dominicana, y no hay dónde ir a reclamar, porque es lamentable que Protecom no es suficiente para proteger. Tiempo, gracias, candidato. Pasamos con el candidato del PRD, Luis Ernesto Camilo. Tiempo en pantalla. Listo. Bueno, el pacto eléctrico contempla, y son de las cosas que nosotros debemos motivar, es el desmonte de la generación de energía de alto costo, como de combustible y derivado del petróleo. Y insertarnos en lo que está haciendo la República Dominicana. Más energías renovables, llámese eólica, gas natural, hidroeléctricas, y la de carbón natural. Es decir, que es la generación, ya gracias a Dios, en la República Dominicana, casi el 70% de las mismas está siendo de energía más barata, más renovables, y es la forma de nosotros compensar al pueblo. La generación de energía de combustibles derivado del petróleo le costó a la República Dominicana más de 8 mil millones de dólares en los últimos años, y eso fue a parar a manos del sector privado, que son los dueños de ese tipo de generación, y por eso fue la necesidad de crear este pacto eléctrico de la República Dominicana, donde apoya el desmonte de esa energía de alto costo. Tiempo, gracias. A los candidatos, tienen un minuto para réplica, lo que lo deseen. Ok, tenemos a Rosa Orania, tiempo en pantalla, listo. Bien, entendemos que si hay toda una política pública que está por enmendar lo del sistema eléctrico, realmente no se nota. Yo pienso que hay que seguir impulsando esos mecanismos de energía alternativa y que se note en las facturas de los ciudadanos, porque yo hasta ahora no he visto el beneficio que ha tenido incursionar en esas energías alternativas que va a permitir abartar el costo del consumo de luz. De manera que entendemos que eso hay que revisar esa ley y sentarnos en serio a ver cómo fue que el gobierno negoció algo que es de los ciudadanos, algo que es para beneficiar a nosotros, el pueblo, que pagamos esa luz cara día a día y que realmente los bolsillos cada día más empobrecidos de las personas con menos poder adquisitivo por la inflación y por todo lo que conocemos, esa luz no está dando, como decimos en algo popular, en la madre. Así es que... Tiempo, gracias, seguimos. ¿Tiene alguien réplica? Luis Ernesto, un minuto en pantalla. No, solamente que el gobierno lo que ha venido es a rescatar este sector que todos lo conocemos, como era la única vez que está viendo que cada día los sectores 24 horas van aumentando. Entonces, la renovación del sistema está siendo efectivo en todos los lugares de la República Dominicana y el único que ha hablado de privatizar es el candidato de la oposición, porque el candidato del gobierno, lo que dice que el gobierno debe seguir con los controles. Ok. ¿Por qué? Por los ejemplos, los malos ejemplos que tuvimos de aquella privatización pasada. ¿Cuánto nos costó a los dominicanos y dominicanas en ese sentido? Ok. Tenemos réplica. Ok. El candidato del PRM, Nicolás Hidalgo, tiempo en pantalla, por favor, tiempo en pantalla, por favor. Ciertamente que el gobierno de turno dice que ha rescatado, pero naturalmente ese sistema de 24 horas no se ha podido cumplir en ninguno de los sectores, porque cuando hay 24 horas, a través de fallas técnicas, nosotros recibimos estandes apagones por 10, 8 y 9 horas sorpresivas. Entonces, naturalmente que el gobierno ejecuta y cuando está debe actuar, no prometer, sino actuar. Entendemos nosotros que no se ha renovado ni se ha recatado el sistema eléctrico en la República Dominicana. Bueno, Fátima, tiempo en pantalla para Fátima, a Roque, para replicar tiempo. Ay, no voy a estar de acuerdo con mi cuasi colega Hidalgo, porque he visto que la zona donde están las 24 horas, se nos informa, porque yo soy de la beneficiada que vivo donde está las 24 horas, cuando y el día y cuántas horas vamos a tener fuera de servicio, sin el servicio eléctrico. Entonces, yo creo que en cuanto a lo que es la 24 horas, sí ha sido un éxito, porque ¿cuántos barrios? Nosotros durábamos horas y horas y horas sin nuestra energía eléctrica y desde que se implementó lo que es la 24 horas, yo reconozco que eso ha sido un éxito, porque la verdad que era una pela que nos daban con los apagones y los sectores que tienen 24 horas, nos dicen un día que estaremos fuera de servicio. Eso es lo que hemos visto aquí en lo que es San Francisco de Macorís, con lo que consigue a las 24 horas. Para mí eso ha sido un logro muy bueno, porque durará hasta ocho horas sin nuestro servicio eléctrico. Tiempo, tiempo. Vamos a darle paso a la periodista Raquel Ortega con la siguiente pregunta. Adelante Raquel. Como no, muchas gracias Roberto y buenas tardes de nueva vez para todos. Ahorita introducía el tema, el candidato Luis Ernesto Camilo, y con esto quiero hacer la pregunta en torno a la ley 50 del 1988, el tráfico y consumo de drogas ha crecido enormemente en nuestro país. Propuestas concretas para la modificación de esta ley para todos, para que todos nos den su opinión, y si entienden que hay que endurecerla, por favor. Ok, vamos con Urania, del Adelante Zapay, tiempo en pantalla, por favor, señor director, rapidito, rapidito, por favor, tenemos tiempo en pantalla, por favor, vamos a ver, ya si me ayudan, tenemos tiempo encima, allá arriba, tiempo. Sí, lo primero que tenemos que tener, verdad, claro, es que sin una justicia adecentada, transparente, plural, apolítica, no podremos cambiar ni las leyes, ni corregir este mar de narcotráfico en que han convertido nuestro país en la República Dominicana. Nosotros, como candidata diputada por Alianza País y el PRM, tenemos claro, verdad, la convicción ideológica y la decisión política de crear proyectos que adecenten nuestra justicia. ¿Por qué? Porque automáticamente cogen un narcotraficante y encuentran miles de padrinos, ¿verdad? Que lo apoyan, que lo ayudan y que le avisan inclusive cuando van a ser allanados. De esa manera no vamos a poder transparentar, ni vamos a poder dar un buen servicio a la sociedad. Manejando la justicia de esta manera, esas altas cortes, hay que buscar otra solución de elección de jueces. Gracias, gracias. Seguimos con Fátima Roque. Raquel, no endurecerla. Yo creo que esa palabra es dura y a la vez se queda corta en lo que concierne a la ley 5088. El candidato Hidalgo dijo algo ahorita que es la separación de los poderes. Ahí va a radicar también que se trabaje sobre la ley 5088. Mientras todo esté unificado, todo depende de una sola cosa, lamentablemente se digan los problemas. Y aquí en nuestra República Dominicana vemos cómo cada día va incrementando lo que es la droga. Entonces yo creo que es fuerte lo que tenemos que trabajar nosotros para eso, para dividir los poderes y que la justicia trabaje sola y que no nos informen cuando haya un allanamiento para cierta persona que no se le informe, como muchas veces vemos. Y otras cosas de lo que es la droga, no quisiera ni decirlo, lo que yo tengo que me pasó a mí como persona siendo fiscal, poner droga, poner droga. Eso ahí nosotros tenemos que trabajar y eso lo vivió Fátima Roque con un familiar. Bueno, gracias. Pasamos inmediatamente con el candidato del PRM. Nosotros debiéramos tener también la réplica. Sí, ciertamente que la ley 5088 sobre droga. No podemos nosotros comenzar a revisar y a emitir leyes o buscar resoluciones de leyes, sino que debemos pensar en que las altas instancias de las autoridades a nivel mundial tenemos que darnos cuenta que eso es un flagelo de la sociedad terrible porque no solamente afecta a los micro distribuidores de droga y a los que la usan, sino a los hartos funcionarios de los gobiernos de turno que se hacen de la vista gorda y no controlan el tráfico aéreo de la droga en la República Dominicana. Por eso, esa ley 5088 debe ser revisada y modificada. Gracias, Nicolás Hidalgo. Pasamos con el candidato del PRD, Luis Ernesto Camilo. Tiempo en pantalla, por favor. Tiempo. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a erradicar nuestra intervención es cómo podemos fortalecer una lucha contra la droga. Usar todas las herramientas tecnológicas que disponen los mercados ahora mismo para enfrentar este tipo de flagelo. El microtráfico en los sectores, educación en los sectores, en los barrios y es un ente que se ha convertido en los sectores populares como en lo fantasmagórico, en los la gente que vende el veneno, pero entonces ayuda y le da la comprita a la viuda, le da una recetica a alguien. Entonces, con ese mal justifican y se han convertido en los referentes en los sectores del barrio. Ya el referente no es el hijo de la lavandera que se graduó de médico bajo mucho esfuerzo de su mamá y de su papá, que era un arbañil. No, el referente ahora es el dueño del punto de la droga y entonces en ese caso que tenemos que trabajar en la educación y fortalecer verdaderamente una lucha contra el narcotráfico. Tiempo, gracias candidato. Tenemos 30 segundos a réplica por asunto de tiempo. Tenemos que terminar el programa antes de las 55. 30 segundos de réplica si tienen. No, no tienen. Bueno, entonces vamos a reiterar nuestras gracias a nuestras anfitrionas Anibel Carrosario, periodista, también a la periodista Raquel Ortega, la comunicadora Marisleidy Veloz, que han estado con nosotros en este segundo debate de candidatos a diputados por la provincia Duarte. Agradecerle a cada uno de ustedes porque han aceptado y han participado y esperemos que ustedes, los que están en sus hogares, que han conectado a través de Telenor, hayan podido apreciar cada respuesta de estos candidatos a la hora de tomar su decisión el próximo 5 de julio. Les recordamos que el próximo debate es el lunes 22 y el cuarto y último debate es el 28. Así que ya lo saben a través de este canal 10 de Telenor a las 11 de la mañana. Esta retransmisión estará a través de nuestras plataformas digitales de YouTube, de Instagram y también de Facebook Live. A los candidatos, mil gracias por asistir. Gracias también a los ejecutivos de este canal, Julio Vargas, presidente, y Eugenio Vargas, vicepresidente, por todas las facilidades para nosotros poder realizar este debate. Quedan dos debates más. A los candidatos, bueno, ya están todos ya confirmados. Yo espero que nos hagas.